Que buena skin, eh, cabrón Y luego me hago lo de la estilo Joder, Juli Estás cuajado, tío ¿Cuánto ataque el fin me da al soltar el 2? Mmm, 35 Cuidado Bueno, te da buena presión en early Luego a partir de nivel 5 Hemos perdido la partida ¿Cómo puedes? Te ha blinqueado, ¿no? Vaya puto follazo Hermano Pero follazo, eh Vaya blink Más ricolino Buena kill, buena kill Vamos a ver el Barça, sí Sí, sí, lo voy a ver A ver si me estoy echando las últimas duels Vale, completamos Kronos Que debe de ser un Bancroft Hacemos Gengis Y luego vamos a ir A por el Divine Y luego hacemos Bancroft Tifón Y... ¿Qué era lo último? Bueno, no sé Más Abdurillo Sí, esto es una mierda No puedo ganar Supongo que tendré buen Fire Toma Le puedo robar el Blue No soy yo Estoy mucho más early que yo Con ese Bancroft No puedo estar aquí molestando ¡Ay! Tiene Blink el Pau No me la puedo jugar Sí te ando bien la torre, pero A ver si no me ha seguido aquí Va, queo rápido Pillo Gengis 2 Y vamos a dar el tirón al Red No sé si el Pau O sea, la Shard La he gastado 100% Vale Vale, tío Ok Le da tiempo, tío Surrealiza Ahí están los cofres por aquí Genial ¿Cómo? ¿Que va inmediato a beneficiar? Vale, está viando mucho early Me va a quedar Vamos a pillar el Gengis Vamos a baqueo Vamos a pillar el Divine A ver ¿Para dónde está haciendo la defensa? Va bastante Va bastante Glass Cannon Creo que si lo Si lo cato bien Le puedo Si le aguanto bien el combo Y le tiro la ulti Al lado de él A ver No es buen daño Huge Huge kill Te acabas de motivar De una manera Estratosférica Le tiro a torre Y Me da no le saco mucho Nunca, nada más Me piro Vamos a hacer Divine Cuidado aquí Que no lo tire con el Blink ¿Vas a transmitir el partido? ¿Qué partido del Barça? Los codones Que me banean Me piro Volvemos rápido Que quiera ese Blue Vamos a hacer esto rápido Vamos a ir ahora al Red Blink Vale, vamos a hacer Divine Y vamos a ir al Fire Del tirón Oh bueno, espérate No Que putada, tío Le he fallado ahí el 1 Si el partido da demasiada F6 No, porque lo estoy grabando Por si acaso Y además me tengo que echar esta Y ya Porque me quiero ir Me he enfadado al final Voy a farpear Y ya está Y mañana ya Empezamos con el Con el Cousel de Arbodo Y ya Hacemos buenas duels Y ya A ver cuánto le quita esto Alguita mal Pero me he pago Zarrón Ah, que mal, tío Porque no puedo recoger el 2 Uh, aquí se está Motivando He tirado ulti Se ha escuchado No ha salido Rarete, ¿no? Me he quitado un cagado, tío ¿Mañana quieres empezar el stream? Eh... Pues no lo sé La verdad Sobre... Sobre las... Sobre las 2 O así Más o menos Me he pillado una X X Blink Me he pillado una Bits Evidentemente Para el cooldown Daño Vamos a estar, tío Para el red Lo malo es que No tengo el Bancroft Pero bueno A ver, hacia afuera Repar a nosotros Sin Bancroft Estamos muy bien Vamos a linkar su Blink Por si acá No sé si tiene Blink o no ¿Qué juego hay? Puta, tío Le he cancelado ahí bien su Blink Con el daño Con el daño Pero... Me he quitado una mierda, tío Vamos a hacer esto Vamos a hacer esto Tiro a la X también Sí A ver Cómo cae esto ahora Con el rey y demás Tiro a la X Deja 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 A la victoria Llego Cuidado Llego Nesta quinita Llego Muele Juego Tu torta middle Está bajo ataque Fácil Aprovechamos bien el Bancroft Me meto en su daño a pozar Para quitarle un huevo más Y no finiseo Pero Voy a dejar aquí cosas tocadas ¿No? Mitad de vida Muy buen daño Puta Ahora lo he dejado más tocado No tiene Blink para presionarnos Un rarete, ¿no? No tiene Blink para presionarnos No tiene Blink para presionarnos No tiene Blink para presionarnos Cago en la puta, te Tenía que haber tirado la ulti al suelo y ya Joder Trolea Voy a pillarme la Fifi Visea al máximo Y voy a ir a finiciarle del tirón y ya está Gracias Robbiver ¿Hércules fue uno de los 32 dioses que sacaron? Sí Vamos a ver si puedo finiciar ahora Juega tu Nimir al menos, sí Eso estaba pensando yo En Nimir A ver, el Pau está ahí Lo siento a todos mis Lo siento a todos mis backdoors ¿Cómo se dice tío? Es lo que hay tío, había que hacer backdoors, si no no gano Lo siento Pero bueno, ganamos con Ceu, nos quitamos ya esta mierda encima Que no se ha visto tan malo este pick, no me ha disgustado 2750 de elo, 16 que me da en vez de 15 Muchísimas gracias 지� da Juiz Muchísimas gracias Jairos Muchísimas gracias Jairos Chau 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 Gracias.